En el anterior video, bueno, estábamos diciendo nosotros cuánto se llevaba con el caso de Lucero, ¿verdad? Entonces yo aquí lo tengo apuntado. Bueno, Ricardo López mandó la cantidad de 1.500 quetzales. Lupita Briones y Adrián García mandó la cantidad de 300 quetzales, que es para llevar a Doctora Lucerito. Amiga de parte del canal, 376, da un total de 2.176. Ahora bien, ¿por qué yo no lo voy a decir de una vez? ¿Por qué yo no le doy todo el efectivo a Doña Lidia ahorita? Porque tenemos que llevar otra vez a Lucerito, al doctor, ¿verdad? Pero en este momento a ella se le van a dejar 500 quetzales en efectivo de estos 2.176. Lo que quiero con esos 500 quetzales es que el niño ya no vaya a trabajar, ¿oyó? Mañana ya no lo mando. Yo sé, yo sé que si mañana no se manda, yo sé que si mañana no se manda al niño, ¿verdad? Ya después ya no le van a querer dar trabajo, pero yo creo que lo están explotando de una forma muy, muy laboralmente. Por 300, 200 quetzales, que aún vaya de 6 de la mañana a 4 de la tarde, no. Muy poco. Para mí yo preferiría que él se quedara con sus hermanitas y como se llama y que... ¿Cómo se llama que él se quedara con sus hermanitas y usted, pues, fuera así, digamos? No es lo mismo, yo sé que no es lo mismo, ¿verdad? Pero sí, le voy a dejar estos 500 quetzales yo para la semana, digamos. ¿Cuánto es la casa, 500 quetzales? Pues, la verdad, mire, que yo como no gasto colombianos, ¿verdad? Que están viniendo, ¿verdad? Yo no me pido a malgazar el dinero tampoco, ¿verdad? Porque las personas que envían esto, ¿verdad? Uno no hay que pasarse uno de la confianza, ¿verdad? O lo que están dando, ¿verdad? Porque como cual nos cuesta a nosotros, les cuesta a ellos también, ¿verdad? Y uno no se puede agarrarte porque las personas lo están ayudando a uno, según se va a pasar sobre esas personas, ¿verdad? Porque si Dios está poniendo estos corazones tan lindos que lo ayuden a uno, no es uno para andar malgastando el dinero en cualquier cosa o andar contando, ¿verdad? Cuando el pisco es necesario de ocuparlo, pues, se ocupa, ¿verdad? Porque hay unas emergencias, ¿verdad? Se enferma uno y si uno se tira a malgastar ese dinerito, entonces uno no tiene dónde agarrar, ¿verdad? Y no es como que uno... Mire, de lo que me han dejado, ahí tengo todavía 200 quetzales de lo que todavía me han dejado, ¿verdad? Porque realmente si nos tiramos, como le vuelvo a repetir, vamos a malgastarlo. Sí, nos estamos malgastando ese dinero y nos estamos aprovechando de las personas que nos están ayudando, ¿verdad? Como cual nos cuesta a nosotros, les cuesta a ellos también, ¿verdad? Y si Diosito lindo ha tocado sus corazones para mis niñas, pues yo lo que me siento... ¿Cómo se llama? ¿Verdad? ¿Cómo le diera yo? Yo, este, me siento bendecida y agradecida con ellos, ¿verdad? Lo que están haciendo, ¿verdad? No como otras personas que yo me voy a ir a gastar el dinero, que hay en este, que hay en este, que hay en este, que hay en este y el otro, ¿verdad? De repente se me enferma y yo no tengo de dónde. Y entonces, ¿quién fue la que tiene el error ahí? Soy yo. Cualquier emergencia tiene de dónde echar mano. De dónde está el dinero, ¿verdad? Así como ella, mire, pasaron ese día vendiendo ese frasquito de vitamina, y dije yo, pues en el nombre de Dios voy a comprar una cajera y se la voy a comprar, ¿verdad? Y entonces, lo que yo me siento es agradecida con Dios y con estas personas que me están mandando, ¿verdad? No es que yo me quiera engradecer ni agradecerme, ¿verdad? Sino que uno es, hay que saber uno agradecer lo que la gente está haciendo con uno, ¿verdad? Porque dice Dios, entre más te bendizco, más, más quieres gastar, ¿verdad? Y entonces uno se siente satisfecho, ¿verdad? Que esa persona lo está ayudando a uno, pero no es para que uno se gase el dinero o avanzarse en las personas, ¿verdad? Sí. Yo me siento agradecida, ¿verdad? Pues cuando no hay ninguna necesidad, yo no agarro por ir a comprar algo, ¿verdad? Sino que yo me siento afortunada por esos alquileritos que están mandando, ¿verdad? Y bendecida, ¿verdad? Porque ustedes están viniendo, ¿verdad? Y realmente, como le digo, que en las carreteras hay cualquier cosa del enemigo, ¿verdad? Que salen a la calle y quieren asaltar, ¿verdad? Y entonces eso es un riesgo para su vida, ¿verdad? Y yo me siento agradecida con ustedes también, ¿verdad? Y es como le dijeron, como le vuelvo a repetir, va yo me pasada en la confianza de él, ¿verdad? O usted, o usted, ¿verdad? Que están viniendo hasta aquí para traerme los alimentos para mis hijos. Esos centavitos que si quieren los agarren a malgastar, es un trozo, no es justo, ¿verdad? Entonces lo que Dios va a hacer, castigar de a mí, porque yo no estoy agradeciendo lo que ustedes están haciendo por mí Y las personas, ¿verdad? Yo me siento agradecida por eso y le doy gracias a vuestas personas Por las bendiciones que me han mandado, ¿verdad? Pero ellos no piensen, ¿verdad? Que yo me voy a gastar ese dinero cuando me están dejando o algo, ¿verdad? Sino que yo siempre lo mantengo guardadito ahí para cualquier cosa de emergencia, ahí está el dinero No, yo le preguntaba por qué, porque usted, digamos así, me dice, mire Miguel, a mí no me acaban 500 quetzales Para tres días, cuatro días, entonces por lo menos para dejarle, digamoslo para la semana, va Para la semana, entonces ya la otra semana venimos nosotros y traemos otros 500 quetzales, va Y así hasta que ya no haya apuntos, o si las personas quieren seguirnos apoyando Con Lucerito también hay que llevarla al sanatorio otra vez, ¿verdad? Así como la primera vez yo la apoyé a ella, o sea, yo la llevé, ¿verdad? Obviamente ahorita yo, la otra vez que la llevé, yo ese gasto no lo voy a poner acá En el saldo de ella, va Si en caso era necesitar la medicina, entonces sí lo tomo de acá Pero digamos el viaje, la consulta, yo no lo voy a agarrar de acá No, que eso va de parte del canal, o sea, de parte del Proyecto Padrino ¿Qué es lo que quiere decir el Proyecto Padrino? De parte de todos nosotros, las personas que nos ayudan con sus vistas Con los que nos han apoyado en el proyecto y todo esto, pues Yo estoy muy agradecido por eso es que lo estoy haciendo Para que las personas, a veces que nos dicen, no Miguel, mire que no puedo apoyar Pero, pero yo miro los videos y yo no corro Yo digo que corre todo el anuncio, va Entonces también esas personas que nos apoyan con ver nuestros videos Y son muy importantes también, por eso está haciendo para que ella se sienta parte de este proyecto Obviamente no puedo decir los nombres por nombre, va Pero por eso se llama Proyecto Padrino, porque ya saben de que está el canal Las personas que nos dan vistas, que nos apoyan, que dicen, mire Miguel, yo le mando para esto Yo le mando para el otro, zapatitos y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces también tenemos esto de llevar a los niños al médico, ¿verdad? Entonces, doña Marisela, doña Lidia, yo sí le pediría por favor de que al niño ya no lo mande Vamos a ver, mire, yo me comprometo, si él por 200 quincenales vaya, yo me comprometería a apoyarlo a él con sus 200 quincenales Pero ya no lo mande a trabajar Porque está muy pequeño, 12 años, muy pequeño Mire, no vale la pena por 200 quincenales, mire, él se va desde temprano y todo, va Mejor dejando él aquí, ¿verdad? Y usted también hace sus lavaditos, pero sí decirle, mira papá, aquí está, mira las niñas, va Cualquier cosa me vas a avisar, porque no es justo, va, de que él está chiquito Y créame, de que él no está para un trabajo de hombre ya pesado, va No, mire, pues mire, pues mire, pues por eso es que, yo le termino de decir aquí, va Mire, pues por eso es que es una mala fuerza, después, o una es, o una es, o una es, sale hernia, sale esto, sale dos O sea, él no tiene el cuerpo maduro para trabajar, digámoslo así, como un hombre ya formal, así como, como uno, va De que, bueno, yo me recuerdo que cuando tenía, vamos a ver, 19 años, entonces trabajaron en la empresa, y llamaba, se llama, ahí está la castellana, tal vez muchos la conocerán Saludos ahí a mis amigos ahí de, si me miras, va, esa está la Suzuki, yo empecé a trabajar ahí como bodeguero Hijo de puchica, y a veces llegaban camiones de tubos, de llantas, de cadenas, de repuestos pesados Y ahí estábamos nosotros descargando el furgon, descargando el furgon Y eso que ya tenía 18, 19 años, y no eran todos los días O sea, tal vez una vez por semana, una vez cada 15 días, así, o no sé, va O a veces una vez, un día sí, un día no, pero no era así, de diario, que llegaba por otro Puchica, no todavía no se sentía bien, mataba Aquel que le dolieron aquí, aquí, aquí No digamos que, que él trabaje todos los días, así, digámoslo así Es cierto, aquí, pues aquí en Guatemala, aquí en esta parte de, de, aquí en Squinco y todo eso Los padres están acostumbrados a los niños que desde pequeños vayan a tapiscar, a regar, a esto, a lo otro, como lo hacen la gente así, con todo respeto de, de, a qué le decimos el campo, no sé cómo le dirán allá, verdad, pero si yo ofendo con esa palabra, pues, agricultores, así es, no, pues como así me decían abuelito antes, mi hijo, ponemos al campo, me decían, pero como la gente de allá se le llama Ajá, ajá, entonces agricultores, pues entonces uno desde chiquito lo llevan uno a trabajar en la minpa y todo eso, pero a veces así como doña Lidia, pues que no es bueno, porque mira, lo deja sin estudio, no se los deja sin estudio y de qué es lo que va a hacer el más grande No va a estudiar, va a seguir haciendo el mismo trabajo que ha hecho toda su vida y de ahí no va a pasar, porque el estudio es bien importante Por medio de estos videos, pues hay personas que nos han visto, han, han apoyado a usted como otras personas y eso queremos, va, que, que los niños por, en un futuro puedan tener su estudio, va Así como el caso de su hijo, el caso de otros niños que están acá, eh, tratar la manera de darles el empujón y decir, bueno, voy a estudiar Porque, porque, bueno, ellos, obviamente a, a, a sus hijos no le van a decir, decirle así, ah, ya voy a ir a estudiar, que, 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 bueno, va, porque ellos no estaban acostumbrados a un estudio, va Pero sí hay que optar por el estudio Sí Porque póngale, mire, pues, él trae 200, 200, va Imagínense, va a llegar a grande y, y póngalo así que no, no se case, no se vaya con mujer, va Siempre va a seguir trabajando con un mismo sueldo bajo Sí, eso va a adaptar En cambio, si él va a estudiar y todo, ya puede trabajar en una empresa, ya va a tener su sueldo fijo, su ayunado, prestaciones, vacaciones Sí, sí Bueno, ¿cuántos ya vamos ahí? 10 10 Bueno, entonces, eh, ya dije los nombres, entonces le van a que entregar los 500 quetzales 100 200 300 400 400 500 Entonces, ¿por qué se está dejando esto? Para que ella le compre, mira, pues ahorita no se trajo, digamos así, ella tiene que pagar el molino Tiene que ir a comprar leña o conseguir, tiene que comprar huevitos, no le podemos hacer huevitos porque se nos podían quebrar Digámoslo así, sopita, consomé, sal y cositas así, ella lo tiene que comprar con ese restante, ¿verdad? Entonces, nosotros, la otra vez que vengamos, si ella no dispone de un efectivo y todo ahí con luceritos, entonces nosotros pues venimos y le dejamos otra cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Y así de que, eh, yo le dije a ella, ahora que el proyecto estaba aquí, de tratar de, de cómo se llama, de componer la casita de ella, pero, pero, eh, está complicado porque, eh, aquí por la arena, la arena, el mar, pues, jala la sal y se come rapidito la lágrima, ¿verdad? ¿Por qué lo hago yo todo en video? Para que las personas estén conformes de lo que está trabajando uno, ¿verdad? Como les decía yo anteriormente a los otros, a los otros vecinos que hemos grabado, ¿verdad? Mire, pues, si nosotros traemos zapatos, si nosotros traemos ayuda, si nosotros venimos, nosotros no estamos cobrando ni un porcentaje de la ayuda que ustedes le mandan, ni tampoco de zapatos, ni nada, ¿verdad? Lo único que hacemos nosotros es hacer el video y obviamente por nuestras vistas y, 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 y los anuncios, pues, nosotros podemos pagar los gastos de gasolina, de, así como Jairo que viene y, 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 tal vez se lleva a algún, como se llama, a algún enfermo y todo eso, ¿verdad? Pero aquí no se cobra ni el viaje, ni la consulta, ni nada, obviamente la medicina, sí, si alguien nos apoya con medicina, si el caso fue así, como fue el caso de Lucerito, sí, ¿por qué? Porque la medicina son más caras. Entonces, lo que hace el canal es dar un, dar un primer paso, ¿verdad? Pero jamás se cobraría ni un centavo, ¿verdad? A nadie, a nadie, aquí, por eso lo aclaro adelante de doña Lidia, lo aclaro adelante de todo, porque aquí no estamos cobrando ni un centavo a nadie, ¿verdad? Nosotros simplemente estamos tratando de apoyar a la gente necesitada y, y de ahí, pues, las personas de buen corazón que nos miran ahí en los videos, porque si no fueran las personas que nos miran y nos mandan sus ayudas, pues, tampoco el canal no se podía hacer nada. No funcionara, no funcionara, no funcionara, porque doña Lidia no tuviera, digámoslo así, no se hubiera podido llevar a Lucerito al doctor, no se hubiera podido dejar los quinientos que salen, nadie le entregara víveres y todo eso. Entonces, esta es la cuestión de ahorita, y pues, que Dios me la vendía, doña Lidia, siga cuidando a esas princesas ahí, y pues, mañana ya no manda el patón usted. Ajá, ya no, ya no, ya no, porque a mí me da lástima, papá, porque, sí, él me da lástima, porque hoy me dijo, mamita, ya no me quiero ir, me dijo, pero papá le dije yo, mire, niño, y si ya le dio palabra a muchacho que va a ir, y me va a bajar por ahí, y me dijo, vaya, solo hoy me voy a ir, mañana, mañana, ya no me voy, vaya, pues, ya no se va, le dije yo, va, me iba a la lástima, ¿verdad?, porque, de que él agarra camino por ahí, va, y se va, digo yo, entonces, no sé, si, como lo regañan, porque yo ya he trabajado en fincas, va, así como bananeras, ya he trabajado, ¿verdad?, y los tratos no son, no son buenos. Mayormente cuando uno anda de ayudante, de alguien, porque, me imagino que él anda amarrando bolsa, digo, ¿no? Cráeme que yo en la empresa desempeño mi trabajo de selectora, de selectora, pero ahí no lo tratan bien a uno, eso es lo de, para acá lo tratan a uno, ¿verdad?, y que tal que, si el encargado lo lleva mal a uno, ya lo comienza a insultar de diferentes maneras, ¿verdad?, yo le digo a mis hijos, traer el dinero a mis hijos a la casa no es fácil, cuesta, cuesta, y él porque, ¿sabe por qué le estoy dando este, 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 este castigo a él? No, yo no siento que es un castigo grande que le estoy dando, ¿verdad?, ¿sabe por qué?, una vez le dije yo, papito, quédese aquí en la casa, yo ya voy a regresar, váyanme, cuando vine aquí, mis nenas solas estaban, él jugando pelota en la cancha, me entra de 7 a 8 de la noche, y entonces, como le digo yo, usted le perece andar allá en la calle, le digo, mijo, usted va a ir a trabajar, ¿sabe por qué?, le voy a dar un castigo, le digo, ¿sabe por qué?, le digo, ¿por qué, mami? le digo, le digo, le voy a pasar algo en la calle, le digo yo, lo van a inducir a malas cosas, le digo yo, entonces, usted va a ir a agarrar lo ajeno, pum, ya las responsabilidades no vienen para usted, sino que ya hay problemas, me los traigan a la casa, mire yo de aquí, de mi casa, a tres leñales, y si no tengo nada que hacer, mejor me paso de esa hamaca a la cama, o haciendo cosas aquí en la casa, ¿sabe por qué?, usted se va a ir a meter por ahí, se me iba a encaramar unos grandes palones de mano, usted, ya estaba con 7 niños, y le digo yo, te lo vas a caer de ese fallo, te dejan ahí, quebrado de una pierna, o de un brazo, hasta que yo te hallara, mijo, estaba contigo, y si no, muerto ahí, le digo yo, entonces, la culpable, la culpable no soy yo, la culpable es usted mismo, porque aprenda a trabajar mejor, y no vaya a andar tocando lo ajeno allá en la calle, porque sabe, yo aquí, confiaba que usted, aquí está en la casa, y usted jugando pelota por ahí, o se me va por ahí, y yo sin saber dónde anda, y yo, ganándome la comida, y entonces, cuando él me dijo ayer, mamá, ya no aguanto, se está dando cuenta, así me cuesta a mí, como le está costando a usted, me cuesta a mí, entonces, cuando le estoy pidiendo, le digo yo, lo estoy obligando a que vaya a trabajar, porque la obligación, como madre, soy yo, para darle su comida, darle su vestuario, para que usted esté bien aquí en la casa, pero usted no agradece a eso, mijo, entonces, este es un castigo que ayer le he puesto, ¿verdad?, por ese motivo que le digo, que me viene de 8 a 8 y media veces, entonces, le digo yo, no, mijo, si yo voy a la iglesia, mijo, es para darle un ejemplo a usted, le estoy dando una buena enseñanza, no le estoy diciendo, papá, vaya a la calle, no, le digo yo, entonces, esto él lo hice, para que la agarrara un poquito, de pena, ¿verdad?, acá, entonces, esto no es que él vaya obligadamente a trabajar, va, sino que este es un castigo que yo le puse, para que él aprenda de cómo es traer un plato de comida a la casa, ¿verdad?, porque no solo de poner la manita y llevámosle para adentro, no, hay que saberlo ganar, sí, por eso le decía yo, de que a mí me parecía extraño, va, porque dije yo, bueno, yo se lo voy a contar así, va, ¿por qué doña María y doña Lía, y usted tocó un tema muy importante ahí, va, ¿por qué doña Lía mejor?, ¿por qué no se va a trabajar ella y deja al niño aquí cuidando a las niñas?, si usted me lo acaba de explicar, yo también se lo voy a preguntar, pero me daba, ah, pú, qué peda, va, pero, pero, si ya usted explicó bien, de que si usted le dejaba las comidas aquí, como aquel día nosotros venimos y no había nadie, ese día andaba con usted el niño, y ese día andaba traiendo leña conmigo, y ese en vez es que el remotero también, y la primera vez que nosotros venimos, la primerita vez, que ella estaba solita, y él andaba conmigo, va, entonces, mire, pues, la cuestión ahorita es de que, yo le preguntaba a doña Lía, y se lo va a preguntar, que por qué ella no iba a trabajar y dejaba al niño acá, ella lo ha explicado, que cuando a veces ellas, los dos se van a traer leña, pero están rápidos, igual como fuimos el caso del abuelito de Rosana, ¿y cómo se llama Rosana? ¿y cómo se llama Rosana? ¿y cómo se llama otra niña? Nazarita. Nazarita, nosotros llegamos, y él fue a comprar y rapidito llegó, va, entonces, yo por eso le había preguntado a doña Lía, preguntaba un poco de pena, de que, de que, por qué, digámoslo así, si ella no iba a trabajar, porque no dejaba al niño aquí, pues, ya le explicó que, ella lo dejaba aquí, y se iba a jugar pelota, va. A la finca, ¿verdad? Y esto me sucedió, que la niña cayó malo, ya lo pudo ir usted a la finca. Mala la niña, ¿verdad? Porque lo mismo, la gente, cuando yo venía, me decía, vea Lidia, la niña ahí se mantiene solita, y en veces yo venía a las seis y media de la tarde, de ahí a la finca, va, que el encargado, él me solicitaba el permiso a las seis de la tarde, va, yo me iba a la camioneta a las cuatro y media de la mañana, en veces me iba a la de las cinco, entonces él me tenía autorizado, ¿verdad?, que antes de que yo me viniera, supuestamente que tenía que dejar terminado, hecho mi trabajo, ¿va?, para venirme, yo preocupaba, temprano, ¿verdad?, a sacar mi trabajo que él me ponía, ¿verdad?, y yo me, yo decía, ya cuando llegaban a las cinco y media, decía, Dios mío, yo ya me voy a ir, él me dejaba venirme a las seis en punto, seis y diez, así, y yo me venía, mire, qué bueno que caminando de aquí, de la entrada, de la empacadora, yo venía a mí corriendo para alcanzar la camioneta, y en vez se me pasaba, tenía que esperar la de las siete, y cuando yo venía, mis niñas aquí, y él había en la carretera, y entonces, ¿cómo le digo yo?, ¿cómo querés, papá?, que yo vaya a trabajar a una finca, si usted no me echa la mano con ellas aquí, le decía yo, la gente, cuando yo venía, me decía, y su hijo no se mantiene, entonces lo voy a mandar a trabajar a usted, para que usted siente, que es, ganarse el dinero uno, si, porque digamos, lo que usted trabajando, y la niña sin comida, y él por allá va, y él por allá, él no lo cree usted, que es aquel patojo obediente, que le va a decir, mire, mire Aníbal, que dice aquí, un rato le pone la atención, lo que usted le está diciendo, él le está poniendo atención, ¿verdad?, pero por aquí no entró, y por el otro se le espumó, ¿verdad?, entonces le digo yo, no, mi hijo, ayúdeme, así cuando me lo llevo a traer leña, allá va enlojado, atrás de yo, así que mi mamá, que está traéndome leña, entonces le digo yo, que dice, ¿por qué a la calle se va?, entonces, este es un castigo, lo que a él le estoy poniendo, ¿verdad?, más que un castigo, pienso yo que es una lección, ¿verdad?, porque, ajá, un castigo es como, ajá, para que él se dé cuenta, las situaciones, de las etapas, de la vida de cada quien, porque por ejemplo, yo soy papá también, uno tiene que apartar tiempo, va para, tanto para trabajar, como para los niños, porque acuérdense que, el crecimiento de los niños, también es jugar, y todo eso, para estudiar, y jugar, si uno aparta tiempo, para cada cosa, los niños van entendiendo mejor, ahorita yo lo que, lo que pienso, pues decirle, aprendiste la lección, y ves que cuesta, y vamos a empezar de nuevo, así le digo yo a él, mira, pues le digo, mañana ya no te vas a ir, está bien, no se va a ir, no, le prometo que no voy a la calle, a las doce, me llega aquí lo más, y ahí me dice, yo voy a sentarme un ratito, a la orilla del mar, bueno mijo, se va, ajá, salgo a la orilla del mar, se lo trago el mar, y está por ahí, lo se ve en mitad, entonces como le digo yo, no mijo, usted no quiere aprender, a hacer nada, no, pero mira, pues lo que usted debería hacer con él, es poner horarios, ajá, mira pues mira mijo, yo voy a trabajar hoy, te quedas con las niñas, yo vengo tipo tres de la tarde, cuando yo venga, salís a jugar, poner horarios, porque así lo hacía mi mamá conmigo, yo me levantaba en la mañana, me iba al colegio, llegaba a la una de la tarde, a la una de la tarde, ya estaba listo el almuerzo, comía, y pues mi mamá siempre trabajó, pero como le digo, y mi papá, entonces había una persona, que nos hacía nuestra comidita, y nosotros a las dos y media, pues ya se nos bajaba la comida, a bañarnos, a las tres, de, digámoslo así, de, de, de tres a, a cuatro, hacer nuestras tareas, lo que nos dejaban, de cuatro a cinco, digámoslo así, teníamos una hora, para ir a far pelota, una hora, de cuatro a cinco, antes pues era más sano, ahí está, un capito atrás de la casa, y nada más, ni celular había, lo que ya, ya pasaba a chifrar, un grito, y ya, bueno, ahí están los zapatos, y vamos a jugar, a veces, una vez, si me regañaron, porque era las cinco y media, y yo todavía jugando pelota, y mi mamá, y esa vez, ya no me dejaba, era día, lunes, y me dijo, de castigo, no, vas a ir a jugar toda la semana, ah, la gran puchica, yo son lunes, mamá, por pasarse media hora, mamá, le decía, me vas a dejar, y me voy a jugar pelota, no, le decía, martes, hasta el viernes, me dejó ir a jugar pelota, va, entonces, son cosas de que, si, mira, pues si, él obviamente es niño, por eso le decía yo, es niño, va, eso puede dar responsabilidad, de una persona grande, va, pero como él es el niño, entonces, se debe de ponerle usted horarios, horarios, porque, porque así los va educando usted, verdad, porque, porque si usted le dice, no, papá, no me va a salir sin ni un ratito, él lo va a hacer, se pone más capricho, él lo va a hacer, entonces, vamos a dejar este video por acá, me gustaría ver al niño, digamos, otra vez que vengamos, para verlo, a Lucerito, si se le tiene que llevar otra vez al médico, para hacerle los exámenes, que, que exámenes tiene, y a Samantha, a las dos, va, entonces, vamos a dejar este video por acá, y el lunes, sea listo usted, y lo vamos a dejar a las dos, bendito sea Dios, Samantha ya está más recuperada, a Lucero, y, como les digo, no le puedo entregar todo el efectivo de una vez, porque, se le va entregando de poquito a poquito, tampoco que yo me lo voy a agarrar, pero las personas confían en uno, entonces, el dinero de ellos, les cuesta, entonces, no se lo pueden tener ahorita, porque el caso de Lucerito, y de Samantha, no lo he cerrado, en caso de ellas, necesitan medicina, yo ahí dispongo de fondos, y les cuplo las medicinas, de una vez, entonces, ya cuando yo mire, digamos, si el caso sobrara algo de dinero, y le digo, bueno, ya no tienen nada, pues, ahí está el resto de dinero, pero, mientras tanto, se le dejó sus 500 a ella, para que, sufra de sus gastos esta semana, y, y ya no mande a, a, ¿cómo se llama soy? a Aníbal, a trabajar, es bloqueada, pero no hay que tener nada, y no hay que tener nada.